Este es un tema que hemos estado evaluando sobre el trabajo de antes de ir a Jamaica, donde por ejemplo tenemos que afinar bien, pero sin pensar en ese segundo partido. Una vez pueden marcar el resultado, te pueden marcar alguna diferencia hacia un planteamiento, ver ese rendimiento allá de alguna manera, de los jugadores. Entonces, por ahí estamos buscando hasta una tercera, una alternativa de movimientos dentro de los mismos sistemas para buscar alguna cosa que hemos detectado, pensando también que pueden venir también. Y es un equipo que le gusta el ataque, al momento está muy osado, podemos sacar tal vez alguna ventaja. Si tienen que venir de la misma manera, pues, de acuerdo a la, como también el marcador del día, yo creo que determinará mucho cómo vamos a tener, pero si el trabajo previo a ese primer partido, tener cositas que el jugador las tenga ahí, porque nos quedaría el domingo en la mañana, que ya no serían ni las 28 horas de recuperación, y el lunes, y ya estarían 24 horas. Entonces, esa parte era complicada, siempre en un primer o segundo partido, de cómo manejarlo, ¿verdad?, porque detalles muy cortos, que ayer de noche se apegamos mucho al tema del video.